Yo hice dos álbumes con mi hermano y esta canción tiene un poco de historia, dicen que la verdad es más extraña que la ficción. Mi hermano se murió hace como 12 años. Cuando estaba vivo, yo me mudé a Asia y estaba viviendo en Tailandia. Allá conocía a una mujer y yo pregunté a la mujer, ¿de dónde eres? Ella dijo Martha's Vineyard. Y yo dijo, mi hermano vivía ahí, que él todavía estaba vivo. Y ella dijo, ¿cómo se llama tu hermano? Y yo dije, Christopher Rupp. Y ella dijo, yo salía a salir con tu hermano. Y yo lo conocí a ella en Tailandia, en el norte de Tailandia, en el campo, imagínate. Entonces, la vida tiene cosas tan extrañas. Yo lo conté a mi hermano, yo dije, ah, mira, yo conocí a esta mujer. Y él dijo, esta es la mujer que me inspiró Thought You New. Es la canción del título del álbum. Nuestro primer álbum se llama Thought You New. Pensé que tú sabías. Y él dijo, es la mujer que me inspiró la canción. Y yo, no la digas. Y yo, bueno, nunca lo dijo. Entonces, nunca la había dicho. Y se llama Thought You New. Es una canción muy chévere, como rockero de mi hermano. Y nuestro primer álbum se llama Thought You New, como esta canción. Thought You New, como esta canción. La canción para mandarionar. Pues no, no. La canciónes de ti la generalizada la canción. Y yo, bueno, ya escuché, ya no. Dese MOOE. Open your eyes and get a clue I'm not the one I thought you knew 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!